¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de iGeek News Bueno, en el día de hoy voy a traer un video dedicado de cómo se usa IRTM IRTM ya la hemos nombrado en otras oportunidades, en otros videos pero nunca hice un video bien dedicado y para aquellas personas que la quieran empezar a usar desde cero bueno, para ellas personas o para quienes quieran también repasar cómo se usa no tengan alguna duda, puedan mirar este video y se puedan sacar todas las dudas Empecemos con lo más simple, ¿qué es IRTM? y por qué esta plataforma es tan importante en Argentina o en países de Latinoamérica IRTM nos permite cambiar saldos, por ejemplo, entre cuentas ahora le explico bien cómo funciona la plataforma pero lo voy a explicar bien básico para que se entienda IRTM, por ejemplo, yo tengo cierta cantidad de dólares en Paypal y esos dólares los necesito pasarlos a pesos, a una cuenta bancaria bueno, con IRTM, por ejemplo, esto es posible y con un montón de otras combinaciones prácticamente todas las combinaciones posibles para pasar saldo se puede utilizar con IRTM ese saldo en Paypal lo podemos pasar a pesos lo bueno es que es una tasa de cambio bastante favorable si no al dólar oficial que se maneja, por ejemplo, acá en Argentina sino que muy cercano al valor del dólar blue puede ser saldo en Payoneer, en Skrill, ahora tiene criptomonedas podemos hacer un montón de combinaciones posibles y también nos puede servir IRTM como una cuenta si queremos dejar los dólares guardados ahí lo podemos hacer también es como una cuenta bancaria en dólares en Estados Unidos pero no es así IRTM es una plataforma que tiene cajeros los cajeros y básicamente los usuarios comunes para decirlo de alguna forma ¿a qué llamamos cajeros? los cajeros son justamente quienes tienen muchas de estas cuentas tienen Payoneer, Paypal y saldo disponible para hacer intercambiar los saldos y los cajeros no lo hacen porque nada, están ahí y lo hacen de buena onda obviamente todas estas operaciones tienen una comisión los cajeros se llevan su comisión y la plataforma también coge una comisión por todas estas operaciones pero créanme que en países como Argentina o en otros como Venezuela o otros países que tenemos una economía muy cerrada se nos imposibilita, tenemos Epo al dólar básicamente no somos libres financieramente es una forma de podernos manejar de una forma más libre y poder hacer lo que queremos con nuestro dinero que es lo que se debería hacer siempre bien, bueno, IRTM justamente nos permite intercambiar saldos es la principal función ahora tiene criptomonedas tiene un montón de otras funciones que realmente son muy pero muy útiles así que la idea es verlas paso a paso básicamente las principales lo que voy a hacer es intercambiar yo tengo un saldo en Paypal vamos a llevarnos 10 dólares de Paypal a Mercado Pago o una cuenta bancaria vamos a ver donde lo llevamos para que ustedes vean el paso a paso de cómo se hace ¿por qué elijo esta operación? porque es una de las más comunes pero se replica lo mismo si no tenemos Paypal si es Payoneer si no es Payoneer si no es Payoneer si es Skrill la que utilicen básicamente es la misma fórmula siempre son los mismos pasos nada más que se cambia la cuenta de destino y origen con la que vamos a hacer las operaciones antes de continuar con el video vamos con un mensaje de nuestro sponsor tenés que activar Windows 10 Pro les voy a presentar la tienda de CDK Offers vamos a por ejemplo buscar como recién les decía Windows 10 ahí tenemos el precio muy económico para que vean está además de promoción a todos los suscriptores de Geek News mire vamos a hacer la compra tenemos un código de un 20% de descuento E-E-K-20 nos queda 15,78 dólares y tenemos un montón de formas de pago bueno ahí ya hice la compra y ahora les voy a mostrar cómo vamos a obtener el código de la licencia nos tenemos que ir a nuestra cuenta mis compras y acá dice ver clave del producto conseguir la llave bueno yo acá lo pixelo pero acá está ya la clave del producto ahora sí vamos a activar Windows 10 Pro configuración actualización y seguridad activación aquí dentro vamos a introducir el código así como lo estamos viendo y listo le vamos a activar y nos queda Windows activado gracias a CDK Offers algunos puntos a tener en cuenta es que a RTM es totalmente gratuita la plataforma por tener dinero ahí o demás no nos cobran nada solamente es algunas comisiones cuando hagamos los intercambios y obviamente el primer paso es crearnos una cuenta crearnos una cuenta es muy simple le voy a dejar un link en la descripción de ahí se pueden hacer la cuenta si es que no la tienen van a rellenar sus datos le van a pedir información personal porque por lo general se verifica la identidad esto hace que las operaciones sean más seguras entonces cuando nosotros intercambiamos podemos ver si el puntaje que tiene una persona si fue verificada la confianza y a RTM la plataforma no es que simplemente sirve para hacer estos intercambios sino que también se encarga de seguir todas estas operaciones y que no haya ningún inconveniente en el caso de haber algún inconveniente ahí sí podemos reclamar en RTM es como el seguro vieron cuando compramos de mercado pago que nuestro dinero está seguro bueno lo mismo ocurre acá a RTM en caso de algún inconveniente va a intervenir en la operación y cuando se hace una operación por ejemplo hasta que por ejemplo yo quiero fondear a RTM ahora le voy a explicar que fondear y demás y yo si no envío el saldo a la otra persona que le tengo que mandar nunca me va a llegar a mi el saldo se lo van a retener y demás por cuestiones de seguridad así que en ese sentido la plataforma es muy segura al menos tenemos una garantía de que alguien se va a ocupar en caso de haber un problema si les parece revisamos un poquito cómo se presenta la plataforma yo ya tengo mi cuenta creada voy a iniciar sesión y les voy a mostrar cómo se opera en este ejemplo que vamos a hacer de pasar saldo de Paypal a una cuenta bancaria de Argentina la plataforma es esta es RTM tu cuenta en dólares digitales con menos restricciones locales sin costo de mantenimiento ahí destacan la cantidad de usuarios que hay satisfechos operaciones completadas métodos de pagos y las operaciones que más o menos en menos de 10 minutos se llevan a cabo ahorran dólares ahorran dólares y proteger de posibles devaluaciones del peso bueno ahí también podemos fondear en dólares en nuestra cuenta de RTM y tenemos al menos dólares guardados que siempre viene bien aquí en Argentina envía, recibí y compra globalmente envía y recibí dinero desde y hacia cualquier lugar del mundo más rápido y más económico que un banco compra online en cualquier lugar que acepte Mastercard porque también ofrecen una tarjeta Mastercard pero tiene un costo sin una tarjeta virtual recibí pagos por tus trabajos freelance bueno podemos directamente darnos nuestra cuenta de RTM y nos pueden pagar directamente por ahí si la otra persona ya usa de RTM compra y vende criptomonedas convertí tus dólares digitales a criptomonedas con un clic fondea y retira usando tu cuenta en banco bitcoin ethereum y más bueno ven que tiene tiene un montón de características y tiene muchas herramientas que son muy útiles tasas de mercado libre seguro y confiable sistema de depósito en garantía y usuarios verificados como recién le explicaba y la plataforma está 24 7 funcionando todo el día ahora sí vamos a empezar si lo podemos llamar un tutorial de cómo pasar saldo de Paypal a una cuenta en Argentina el primer paso vamos a tener que fondear la cuenta ahora lo voy a explicar bien tranquilos me pueden seguir cualquier duda también en los comentarios no hay ningún problema y aprovecho para decirles si les gusta este canal y aún no lo hicieron se pueden suscribir así se enteran ni bien subo un nuevo video y activen la campanita bien vamos a iniciar sesión y vamos a empezar con lo más básico de RTM fondear la cuenta inicio sesión bien bueno acá como pueden ver yo tengo 102 dólares en este momento en mi cuenta que los dólares tienen una moneda propia como un token que se llama IRUSD cada IRUSD equivale a un dólar así que bueno tengo 102,38 IRUSD que es lo mismo a tener 102,38 dólares acá están mis balances bueno en algún momento a lo mejor tuve Ethereum por eso me muestra acá de Ethereum tengo cero no tengo nada de criptomonedas pero se puede pasar el saldo de criptomonedas esto hace muy poco que está relativamente poco y lo importante es por ejemplo usted cuando se van a crear una cuenta si lo hacen con mi link van a recibir algunos dólares de regalo creo que 2 o 5 dólares no me acuerdo cuánto es por el link de referidos van a tener bueno este saldo cuando salgan una cuenta en cero y ustedes seguramente si como vamos a hacer ahora si necesitamos pasar un saldo de Paypal a una cuenta bancaria lo primero que tenemos que hacer es fondear fondear justamente es eso agregar ese saldo a IRTM como lo hacemos muy fácil acá dice fondear vamos a donde dice fondear y ahora dice seleccionar un método de pago bien yo voy a fondear por Paypal fondos a enviar bueno yo quiero enviar por ejemplo 10 dólares voy a recibir fíjense 8,30 está un poquito alta últimamente lo que es las comisiones vamos a fondear 10 dólares y vamos a acá donde dice seleccionar que acá un cajero va a aceptar mi solicitud y me va a enviar los IOSD que equivalen a estos 10 dólares confirma la dirección de Paypal bueno es correcta acá me dice si este es mi mail de Paypal sí y vamos a enviar la solicitud ahora lo que está haciendo la plataforma es buscar a alguien que me quiera intercambiar su saldo de IRTM por el saldo que yo le voy a enviar mediante Paypal sí y después de ese saldo que una vez que lo recibimos aquí en IRTM lo que vamos a hacer es retirarlo a una cuenta bancaria en Argentina ahora está buscando un compañero que quiera esto puede demorar hasta 11 horas pero por lo general es bastante rápido así que miren acá está todo el resumen de la operación mientras esperamos que nos acepten fondos a enviar 10 voy a recibir 8,30 ¿por qué? porque ahora la tasa que hay un IOSD equivale a 1,20 dólares es la tasa que hay en este momento bueno después de unos minutos alguien nos aceptó la operación podemos ver que está calificado con 5 estrellas y está verificado eso es muy importante acá vamos a darle a entendido ahora esa persona nos tiene que enviar una solicitud de pago mediante Paypal acá hay un chat donde nos habló dale me dice que ya me va a enviar la solicitud de pago por esos 10 dólares ahora yo lo que tengo que hacer es pagarlo así que vamos a esperar que nos llegue al mail bueno ahora me llegó la solicitud de pago por Paypal tengo que abonar estos 10 dólares para fondear la cuenta vamos a ponerle pagar ahora perfecto ahí le enviamos los 10 dólares al cajero y ahora cuando él confirme que el pago se realizó van a ver que van a entrar esos 8,30 dólares creo que eran ahí está ahí justamente mientras hablaba entraron listo ahí ya tenemos los 8 dólares que acabamos de fondear en la cuenta vamos a calificar con 5 estrellas perfecto también lo podemos preferir si en algún momento tenemos que hacer otra operación para que si él está disponible no seleccione la verdad que fue muy rápido ahora ya tenemos ya fondeamos IRDM con esos 10 dólares que había una tasa de 1,20 dólares les aclaro algo no se asusten con la tasa a veces suelen bajar un poquito pero la de Paypal es una de las más caras ¿por qué pasa esto? porque Paypal tiene muchas comisiones y él tampoco recibe esos 10 dólares entonces bueno la tasa de cambio de más es un poquito elevada pero con otras por ejemplo con Payoneer hay que mirar o otras Skrill u otras plataformas la tasa suele ser un poquito menor hay que ir viendo el día a día cómo viene esa tasa y cuándo nos conviene realizarlo y estar atento a eso salvo que necesitemos el dinero obviamente urgentemente ahora lo que vamos a hacer esos 8,30 dólares lo vamos a pasar a pesos y les voy a mostrar cómo se hace que es muy simple también como hicimos para fondear vamos a IRDM nuevamente nos vamos a retirar voy a buscar seleccionar que quiero recibir en mercado pago así que vamos a buscar más métodos de pago por lo general en mercado pago hay una mejor tasa vamos a seleccionar mercado pago argentina fíjense que por cada dólar que nos quisiéramos pasar nos dan 157 pesos yo voy a pasar los 8,30 que habíamos recibido recién serían 1433 pesos con 36 centavos acá seleccionar voy a tener que configurar la cuenta bueno una vez que configuré mi cuenta de mercado pago enviamos la solicitud para que nuevamente un cajero que quiera recibir esos 8,30 IRDM nos libere nos transfiera a nuestra cuenta de mercado pago el dinero que habíamos acordado recién que eran 1400 pesos aproximadamente acá está 1433 con 22 centavos acá ya alguien nos aceptó la solicitud que acabamos de hacer también 5 estrellas verificado y ahora lo que tenemos que esperar simplemente que esta persona nos transfiera el dinero a nuestra cuenta una vez que nos llegue tenemos que confirmarlo desde acá podemos hablar con esta persona vamos a decir hola Ale espero la transferencia me dice dinero enviado así que bueno vamos a corroborar en nuestra cuenta de mercado el dinero que nos envió la persona del cajero de IRDM 1433 con 22 centavos perfecto rapidísimo todo sucedió vamos a detalles y confirmamos que el intercambio fue exitoso con el dinero acordado de esta forma fondeamos y retiramos un saldo que teníamos en Paypal los fondeamos a IRDM y IRDM los llevamos a mercado pago en este caso bueno hubo una comisión de pasar cuando fondeamos la cuenta justamente Paypal tiene una comisión alta pero bueno eso lo van a tener que evaluar si les conviene cuando les conviene tal vez les conviene juntar más dinero o dejar acumular IRSD ahí y hasta que les sea favorable a ustedes retirar el dinero eso obviamente depende de ustedes de sus necesidades de lo que tengan que hacer en realidad esto era un video tutorial de cómo se usa IRDM recuerden que si no tienen cuenta está el link en la descripción cualquier duda también la me hacen saber por comentarios o me pueden hablar directamente por Instagram que no hay ningún problema lo dejo acá el Instagram para que se puedan suscribir ahí subimos un montón de noticias referido a todo lo que es tecnología bancos digitales y demás dentro de muy poquito se viene un nuevo video explicando un montón de dudas y un montón de novedades con respecto a Payoneer que me están comentando un montón así que bueno dentro de muy poquito les prometo que les traigo novedades referidas a Payoneer espero que les haya gustado este video y que les haya sido utilidad espero haber sido claro a veces no es tan simple explicar estas herramientas cuando uno no está habituado a usarlas pero trate de ser lo más claro posible y hacer todo en tiempo real para que no quede ninguna duda bueno los invito nuevamente a que se suscriban y activen la campanita para que se entreguen y bien suba un nuevo video soy Fabricio Cosi y nos vemos en próximos videos de Geek News ¡Gracias por ver el video!